Se quedó el trabajo este, el trimeo y el mocho, se le tiró un mocho. Así quedó de bonito, tenía mucho monte y estamos mirando las plantas, esto es el trimeo. Así quedó bien mochado, quedó bien bonito todo esto. Y así con el mocho. Se quedó enfrente. Bien mochadito, quedó bonito. A esto nos dedicamos nosotros a hacer, a tirar muestra. Hacer trimeo y todo eso. Hacer trimeo y todo eso. Hacer tres casas, cortamos la grama y hacemos trimeo también. Hacer trimeo. Gracias. Gracias. Gracias.